Música Nos encontramos nuevamente en Chile 365 Estamos a unos 120 kilómetros al sur de Porvenir y estoy tratando de guardar la mayor cantidad de señores posible porque estamos en medio de una colonia de pingüinos reyes Ustedes sabrán que los pingüinos reyes habitan especialmente en la Antártida y esto es una excepción completa en Tierra del Fuego y en la Patagonia En este sector, en el sector de la estancia Los Tres Hermanos es posible acceder a este predio que es privado se debe pedir autorización y también permiso, también las llaves para hacer este recorrido Los pingüinos reyes se encuentran en estado salvaje Así que hay que tener mucha precaución de no perjudicar su hábitat, su entorno y es realmente impresionante verlos Bueno, yo los invito a venir, estamos como les contaba 120 kilómetros al sur de Porvenir, en plena Tierra del Fuego y vamos a seguir mostrándoles más alternativas y también atractivos ojalá en su estado salvaje en Patagonia y Tierra del Fuego como ustedes saben, siempre al estilo de Chile 365 Nos vemos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!